Mi nombre es Sergio Jaramillo, nosotros vendemos casas en el Saúl de la Florida, casas buenas, bonitas y baratas, casas de tres cuartos, dos baños, dos garajes, que están desde 69 mil dólares. Estas casas son casas que el banco se las quitó a sus antiguos dueños, son casas que costaron 250, 300 mil dólares, y que en este momento los remates de los bancos se consiguen en 60, 70, 80, 90 mil dólares. Estas casas están en Cape Coral, Formalles y Hayacres, están en Saúl de la Florida. En Saúl de la Florida está a dos horas de Miami y a dos horas de Tampa. Tiene una de las costas, una de las playas más bonitas de la Florida. Es una ciudad muy nueva, con muy buenas escuelas y colegios, donde usted puede crear su familia y sus hijos. Nosotros tenemos dos tipos de financiamiento, a través de un banco y a través de un prestamista privado. Cualquier duda, si usted necesita casas, llame a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Gracias.